Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os voy a enseñar unos cuantos clips y fotos que pude grabar el anterior jueves por la noche cuando se puso a parir nuestra gata Luna. Como vosotros ya sabréis, pues hace un tiempo que se encontró con un gato y se quedó preñada. Y hace unas semanas que estábamos esperando a que ella naciera. La verdad es que ya iba un poco justa de días, pero por fin salió de cuentas y pudo tener a sus gatitos. Por suerte ha tenido 4 y calculo que hay entre 2 machos y 2 hembras más o menos. Aunque como son así de pequeños no se puede distinguir tan fácilmente. Por eso dentro de unos días cuando ya sea más fácil visualizarlo grabaré un vídeo para que sepáis vosotros también cómo sexar a vuestros gatitos. Y nada, os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!